Pues esta semana nos enteramos que el colapso de la Línea 12 fue un accidente que se pudo prevenir. Pues sí, la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo de 2021, donde murieron 26 personas y 103 resultaron heridas, se pudo haber prevenido. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México ignoraron una advertencia generada un año y siete meses antes del percance. Este lunes, a tres días llegue Claudia Sheinbaum renunciar al gobierno de la capital, la cuenta de Twitter Metro Viral. Hizo público un oficio girado presuntamente el 17 de septiembre de 2019, en el que el ingeniero Concepción Ortega Vargas alertó sobre deficiencias en la estructura en el tramo Olivos-Tezonco de la llamada Línea Dorada. El oficio enviado a Manuel Fernando Galindo Altamirano, entonces subgerente de proyectos del Sistema de Transporte Colectivo, informó que un poste fijado al cajón estructural de la Línea Dorada en la intersección de nuestro interés presentaba movimientos anormales cada vez que pasaban los trenes. Ortega Vargas solicitó también que se hiciera una revisión y un análisis estructural de este poste y que se llevaran a cabo las acciones necesarias para corregirlo, pero al parecer esto no sucedió. Ahora, recordemos que luego de este suceso, Claudia Sheinbaum declaró que el daño estructural no pudo haberse detectado a simple vista. O sea, básicamente que tenía que ocurrir el derrumbe para que nos enteráramos que la construcción tenía fallas. Pero este oficio demuestra que aunque la falta de pernos no era visible, sí era visible la conducta anómala del poste y que esta fue reportada con suficiente tiempo por los trabajadores del metro. Y que quizás con los funcionarios adecuados habría existido la posibilidad de que esta tragedia no ocurriera.